El paisaje se va alternando, entre llanuras interminables de rocas a otras de arena fina. Encontrar una sombra en estos desiertos es casi misión imposible, así que nos toca adentrarnos por alguna pista hasta encontrar alguna acacia donde refugiarnos del sol abrasador, esperando que el sol baje un poco en el horizonte. No tienes que girar ya a la izquierda, por aquí a la derecha se ve más bonito, pero aquí, yo creo que aquí es buen sitio. Ahí damos la vuelta luego. Muy chulo. Cuidado ahí. Yepa, ¿cómo se ha ido? Dios, guau. Mira, hay zonas como esta, por ejemplo, que es que te la das. Hay que ir más rápido. ¿No por aquí seguro? Sí, ahí estamos. Dios, otra vez se me ha vuelto a enganchar mierda el pantalón. Espérate, menos mal que me he dado cuenta. Se me engancha ahí. Hostia, mira, que no puedo sacar el pie. Cabo en su... No, se me engancha ahí. No sé por qué cojones. Es un pecoño, se me engancha el pantalón que me voy a matar una de esas. Dios, en la mierda esa de aquí. Voy de pie, se me mete ahí. ¿Ya? Voy a cerrar eso de alguna forma para que no se me cuele el pantalón ahí, si no me voy a matar. Me engancha el pantalón, lo puedo poner en pie. Porque el pantalón se sube. Bueno, estamos ahora entrando en el pueblo de Aula. Vamos a parar ahí a algún sitio y ver a dónde vamos exactamente. Y tenemos que subir el vídeo que ya toca. Aquí yo creo que habrá internet. Bueno, vamos a ver si aquí hay internet porque en otro sitio era ruinoso. Bueno, pues ahí es para familias, solteros y individuales. Solteros y familias, ¿no? Exacto. Separaos. Para que no haya problema. Así ninguno te mira a la mujer. Exacto, eso de que está un hombre soltero con la mujer, eso no puede ser. Incitando al pecado. Nada, se acabó el problema, separados. Bueno, pues vamos a comer aquí, aquí fuera, porque en los cuartitos no hay mesa. Es para sentarse en el suelo y vamos a intentar subir el vídeo. Llevamos ya tres días o cuatro sin internet, no más. Y de forma, a ver si aquí podemos. Están rezando. Han cerrado y están ahí dándole al rezo. Hay que esperar. Dios, pasa la mitad del día rezando. Bueno, muchachos, os cuento lo que nos ha pasado. Estábamos en Western Union cambiando dinero. ¿Vivois por favor, eh? Ah, ok, gracias. Y bueno, este hombre que está ahí me dice ven conmigo. Me ha preguntado dónde íbamos a dormir, le he dicho que tiene la campaña y dice no, no. Me ha llevado ahí y me ha dado la llave de un apartamento grandísimo que dormamos ahí. Luego le dejamos la llave ahí abajo, le da alfomilla y ya está. Os voy a enseñar un salón típico árabe. Sí, es verdad que no todos son así. Mira cómo es un salón. Hasta donde está. Así es. ¿Veis? Aquí hay otro. La verdad es que es muy cómodo. Pones una alfombra, luego unos cojines grandes te apoyas y bueno, estás cómodo. Bueno, estamos aquí ahora cenando con estos chicos que le conocimos a... ¿Cómo se llama? Ahmet. ¿Mohammed? ¿Your nombre? Ahmet. Ahmet. Mohamed. Mohamed. ¿Cuál es? Vicente. 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 ¿Los conocimos? Sí. ¿Los conocimos en un restaurante que estuvimos hoy por la mañana almozando? Y bueno, nos dijo de cenar esta noche, dijimos que sí, al final íbamos a su casa, pero no, porque era muy tarde, ya son ya las 11, entonces vinimos al restaurante que está aquí cerca. Me estaba contando pues sobre el relacionamiento, cómo hacen para con el hotel. Cómo conocen a una chica y cómo le ven la cara, pues claro, van tapadas todas. Y nada más. Pues estos son cuartitos para comer en el restaurante. Ahora ven. El baño. Después de cenar, nuestros amigos nos llevaron a un café en medio del desierto, un sitio idílico, donde se encuentra la famosa roca del elefante, que es una formación de arenisca de 52 metros, uno de los monumentos naturales más famosos del país. Y aquí están las mutuos, las dejamos aquí guardadas en este pasillito. Vamos a darle las gracias, nos trajo comida noche. Vamos, y antes de luego viene una gente también invitándonos a cenar. Fuimos a tomar un café a un sitio muy bonito, donde lo habéis visto. El elefante le llaman, es una roca que tiene una forma de elefante grandísima y hay un café precioso. Ya nos vamos a vestir y nos vamos ya mismo. Bueno, vamos a ir ahora donde están las tumbas reales, estilo Petra. Aunque he visto que parece que para entrar se paga, pero bueno, no llevo la ruta porque ayer venimos por aquí y creo que es el camino. En ese teléfono que uso como GPS el Maps no lo marca, solo Google. Y no quiero ponerme el otro teléfono, el que uso mío a diario. Entonces voy a guiarme por lo que vi ayer, cuando vinimos con los chicos, que vinimos por este camino y bueno, como pararemos lo más seguro primero en la roca del elefante, luego seguiremos, así que cuando paremos ahí ya lo veo, donde estamos. Pensábamos que en Ramadán era porque era Ramadán, pero que va a suena así de por sí. Supongo que, reto, supongo que en verano, pero luego invierno cuando hace más frío harán más vida de día. Ahora la temperatura está estupenda, mira qué vistas ahí de las rocas, qué pasada. Toda la zona es muy bonita, es muy parecido a Petra, por las formaciones rocosas, por haber arena, desierto y tal. Los tabateos decían que todo era uno solo, realmente sin las fronteras sí que lo era. Las manadas de dromedarios o camellos arábigos te los encuentras por todos los sitios. Son unos animales increíbles, viven unos 40 años, tienen solo dos dedos y miden unos dos metros de altura. Los machos pesan unos 600 kilos, el embarazo es largo, dura unos 15 meses, pueden dormir de pie y correr hasta 65 kilómetros por hora, pueden beber hasta 150 litros de agua. En invierno pueden llegar a aguantar hasta 50 días sin beber, pero en verano no más de cinco, por eso los convierte en unos animales increíbles para el desierto. Aquí se ve a la izquierda, construcciones antiguas de piedra y barro. Vamos a pasar a la derecha. Aquí se ve claramente, como era antiguamente, piedra y barro. Apenas queda nada, el otro lado está mucho más conservado. Fijaros cómo era la ciudad, Alula, antiguamente. Hay que echar gasolina. Fijaros qué bonito, todo de adobe. Arro con caca de camello, todo mezclado. Ya estabas tardando, ¿eh? ¿Hacen calor ya? Hemos venido aquí a ver las piedras de elefante, pero el policía no nos dejó entrar. Dijo que solo las cuatro. Dios, vente para aquí morena. Una, dos, y ¡ah! Fuerte estoy, ya. Ya veremos si no me engancho ahí. Dios. Que vuelva la gasolina a su sitio. Sí. Estás tumbada, es que le sientan fatal últimamente. No te vayas muy lejos. Estás atascado que te cagas. Dios santo. Dios. Me he ido muy rápido. No, 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 no. Dios, Dios, Dios. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está afuera, ya está afuera. Uf. Me has echado arena de pantalón. Qué guapa, ¿eh? Es que mi moto, este es su hábitat, ¿eh? Ahí. Ya está. Una pasada, toda la zona esta. Ayer estábamos con el chico que vive aquí y nos dijo que cada vez toda la zona esta, de la Lula, se está volviendo más cara porque como están viniendo turistas, la calidad de vida, los precios, todo está subiendo y claro. Y como a él, otros muchos, no le hacen mucha gracia. El turismo tiene su lado bueno y su lado malo. La gente que vive en las ciudades turísticas, pues le toca pagar la subida de precios de las casas, de la comida, de todo. Pero ocurre siempre. Pero es un sitio muy bonito para venir, a Lula. Si venís por aquí, no dejas de venir. Está un poco lejos, eso sí, pero bueno. En avión estás en un pico. No, en nada. No como en moto que estás, estás lo más grande. Casi cuatro años para llegar aquí. Ahora por la mañana que le pega el sol, que rojo se ve todo y que precioso. Fijaros que espectacular la vista. La arena como trepa por las laderas de las rocas. El color tan bonito que tiene. Mira qué carretera hay ahí en la izquierda, ¿eh? ¿Qué hace así? Ya no lo he pasado, no es por aquí, ¿eh? Es que aquí encuentra arena. Cuidado, cuidado. Dios, 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 Dios. Dios, se pilla un banco ahí. Claro, es que hay zonas. El truqui, truqui ese. Sí, rompe muelas este. Voy a muy deprisa que se desmonta la moto. Anio, voy parada. Hello. ¿Cómo estás? Miraya. ¿Miraya? ¿Eso es un hotel con caravanas? Ah, no, es más atrás. Es la carretera de esa que hacía la curva, cariño. ¿Más para adelante o para atrás? ¿Qué va? Dios, que tucutucutucu, ¿eh? Ahí es peor. Dios, 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 Dios. Ahí es peor, cariño. Pero bastante peor, sí. Dios, Dios. Me pide que te iba a decir, no te caigas. Hostia, 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 como se están viendo aquí. Vente que salgo de aquí. Hostia, ¿está la rueda como deshinchada, puede ser? No, que estás en mal sitio, muy mal sitio. Está bien la rueda. Dios, dos veces casi ahí. Claro. Parecía que estaba hasta pinchada la rueda. Claro. O sea, un día hay de lado, ¿sabes? Ya. Ahora, ¿derecha, izquierda? Sí, derecha. Ven, mira los radares. Lo pintas de amarillo y parece el bollo esponja. Mira, para mí parece más un robot araña con patitas. Pone la policía ahí en el medio, ¿eh? No, con un autobús. Un autobús, en base. Hola, hola, hola. ¿Sí? Ah, muy bien. ¿Dónde? ¿Alef? ¿Cómo más kilómetros? 50 minutos. Hostia. ¿Voy online? ¿Online? ¿Es posible? ¿Cuánto es el ticket? 95,95, para las personas. Joder, 95, qué caro, ¿no? Hostia, mola, porque podemos entrar con la moto, pero... 20 euros. Ya, puto, caro de cojones, ¿eh? 40 euros, ¿no? Ya. Bueno, vamos a apascar aquí a algún lado, aquí a izquierda. Y voy a mirar. Pero con el coche con la moto podemos entrar. Aquí a ver esto de los navateos, pero la tarjeta, no sé qué pasa, la confirmación que nos mandan no está bien y no podemos. Así que la intención era buena, nos vamos a ver otras cosas que son gratis. Bueno, a ver si nos dejan pasar. Hola. Hola. Gracias. Sí, para ir a Mariah. Mariah. ¿Es una visita o algo? No, solo para tomar una foto con mi bicicleta. Y después de volver. Sí, única foto. Un lugar diferente. ¿Tienes capturado la rueda, Mariah? ¿Eh? ¿Vamos a la rueda? Sí, solo fuera. Ok, ok. Dime un minuto. Ok, claro. ¿Qué es el nombre? Fernanda. ¿Fernanda? Sí. ¿De dónde eres? ¿De Brasil? ¿De Brasil? Sí. Bien, te veo. ¿Ok? Gracias. Gracias. Hola, gracias. No, vaya. Es que, mi niña, cómo te abren las puertas de todo. Voy yo, no me deja el entrar, hijo, vamos. Claro, lo primero es que ya se asustan porque es una mujer. Pero ya se quedan ahí y dicen, hostia, una tía y una mujer. Ahí está, míralo. Es que es una sala de eventos. Fijaros, eso es un espejo. En medio aquí del desierto es una sala de eventos, toda acristalada. Qué pasada, ¿eh? Qué chulada, ¿no? Ellos son jaimes. Jaimes pijas. Fijaros qué cosa tan impresionante. Llegamos al edificio de espejos más grande del mundo. Está escrito en el libro Guinness de los Récords y se encuentra aquí, en Al-Hula, en Arabia Saudita. Lo cubre 9.740 metros cuadrados de espejos y se llama edificio Maraya Concert Hall. Y depende a la hora que le dé el sol, apenas lo puedes distinguir del paisaje. Sí. 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 ¿Dónde vas? Sí. Es muy bueno. Del paisaje. Ojalá, el paisaje para San Iceland y Oman. Gracias. A ti. Gracias. 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 Alba, también. Vimos aquí para siempre. Me gusta más el café este que el otro. El negro. Muy bueno. Que le gusta el hotel ... y va al Webinar Cuando el municipio se muerde se muerde al restaurante se muerde al restaurante Y se muerde al restaurante ¿Cuánto de los hoteles aquí? ¿Cuánto? ¿1, 2, 3 hoteles aquí? ¿Este? Sí. ¿Y uno de los hoteles? Y el Fitbit Es muy costoso, ¿no? Sí ¿Cuánto vale? 1500 Real ¿Joder? 400 ¿Todo mucho? ¿Todo mucho? 350 euros o 400 en la noche, en el de la Jaima. Nosotros vimos aquí en la campaña, gratis, con mejores vistas. Jaima, Jaima aquí. Free. Jaima, frita. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Ya hace mucho calor, así que vamos a buscar una sombra donde refugiarnos de este sol abrasador, comer y echarnos una siesta. La 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 Ya bajó el sol, así que rodaremos un poquito más y buscaremos un lugar tranquilo donde poder acampar. Pero tú no es tan buena. Bueno, adiós Roquita. Si está que la hemos echado ahí tan buena. Esto tiene nuestra puta bola como mola. Música Barro del mar muerto. El original, nada de fake. Ahí está, la botella, la prueba. Que la llevo yo, dos kilos, dios de barro. Que la lleva. Hizo todo eso para no comprarme una crema. Entonces está dispuesto a llevar el barro para no comprarme una crema. Vamos, se iba a comprar. Tierra del mar muerto. Y dije, pues estamos aquí. No, iba a comprar una crema ya modificada. Ya modificada, leches en vinagre. Sí, que no venía sin líquida, que venía de otra forma, claro, no así. Esto es natural. Y tiene aquí para tres años. Eso sí. A ver si sigue así. No, me ha sobrado aquí. Bueno, ha venido un hombre aquí ahora. Nos preguntó si queríamos un café o un té. Dijimos que no. Ha dicho, sí, sí, ahora te los traigo. Se ha ido y ahora vine. Pero es que se va a tomar una sorpresa cuando me vea con la mascarilla en la cara. Pensad, ahí estos gringos, ¿qué les pasa? Así son las mujeres. Es por brasileño. Pasan caca en la cara. Yo ya me lavo los dientes y ahora voy a tomar café. Café árabe. Tengo un sueño, me voy a acostar. Es que anoche salimos de fiesta. Bueno, de fiesta, cenar con unos que nos invitaron. Que ya sabéis, que ya lo hemos comentado. Como sabéis que no nos gusta salir mucho por las noches. Porque nos gusta dormir prontito. Me gusta dormir mis ocho horas de sueño. No había horas de sueño. Porque es lo ideal para estar descansada el otro día. Es que te cunda el día. Lo que pasó hoy fue que estaba durmiendo en la moto. Todo el rato. Tuvimos que parar. Menos mal que encontramos una sombra y tal. Pero si es que... Yo no sé, decimos vosotros cómo lo hacéis. Salís de marcha. Dormís por la tarde. Y hacen la vida nocturna. Se empiezan a despertar a las cinco o las seis. Y por la noche tienen un ambiente que no veo. Yo lo que hago ahora es llevar siempre un plato. Ese plato lo llevaba en la maleta lateral. Ahora lo llevo en el top. Porque siempre que quiero cortar algo, comer algo, tengo un plato a mano. Tengo que sacar todo lo que tengo en la maleta. Pues viene con café y té. Y seguro que algo te come. Bueno, pues ya viene el hombre. Es un beduino que tiene una jaima. Una tienda aquí a unos cuantos metros. 500 metros ahí. Si nos ha visto, ahí viene. ¿Es otro? Es otro, ¿no? Este es otro. Chavales. Habéis presenciado lo que pasa siempre. ¿Tiene que comer? ¿Tiene que comer? Mi leche de camillo. Sí. ¿Tiene que comer? Sí. ¿Cá está para ver? ¿Qué pasa? No estoy dormido No hay nada No hay nada ¿Cantos o qué? No hay nada ¿Qué te dice? Seguro que tiene que comer mucho ¿Tengo que comer mucho? ¿Tengo que comer mucho? ¿Tengo que comer? Entonces, él vino y yo ya tuve la máscara de la cara Sí, sí. Necesito potencia, dice. Muy joven y que yo necesito potencia. Bueno, a gente todos dijo así, ah, entonces voy a traer leche de camelo. Lo que sucedió, el hombre fue no sé a dónde buscar leche de camelo ya. Está hasta ahora, en la calle, a gente está aquí esperando y el hombre no viene. Para traer leche de camelo para ver si se tomara. Me va a tocar tomar la leche de camelo y me va a darme a la galera. Que lo veas. Pobrecito. Aquí está su amigo. Leche de camelo. Nos ha traído tres litros o más, ¿no? Y dice que esto te pone, vamos, fuerte, ¿sabes? Por las noches. Así que me ha dicho que de dormir nada. Que me va leche. Que esta noche, vamos, Fernandita, te voy a arrasar. Sí, te voy a dormir como un bebé. Me chiquitame, me chiquitame. ¡Muchas gracias! Chau. ¡Muchas gracias! Chau. 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 Chau.